Bueno, no cabe duda que el caso que se ventila en los tribunales por la desaparición de Cristina Cicaviza sigue dando no solo muchísimo que hablar, sino encuentra tropiezos a cada momento. El tribunal que conocería el juicio contra los sindicados por la desaparición de Cristina Cicaviza, entre ellos Beatriz Ofelia de León, se encuentra incompleto luego que dos de sus integrantes se inhibieran de conocer este caso. De los tres jueces que enteran el tribunal octavo de sentencia, dos se inhibieron de conocer el debate oral y público por el caso Cicaviza contra Beatriz Ofelia de León, Javier Armando Mendizábal, René Humberto Rodas, Mauricio Castillo y Oscar Celada, explicando que tomaron la decisión por tener vínculos con las partes procesales. La presidenta del tribunal, Oli González de Ochoa, es mamá de un abogado defensor de los sindicados y Félix Eliseo Arenal, vocal uno, sostiene una amistad íntima con familiares del sindicado Javier Mendizábal. La única integrante que no se excusó fue Nelly Gisela Cárdenas, vocal segunda. La juez presidenta de este tribunal se inhibe de oficio de conocer del presente proceso por las razones ya indicadas y de conformidad con la ley, habiéndose quedado aceptada la excusa por parte de los sujetos procesales, se elevarán las actuaciones a la honorables a la segunda de la Corte de Apelaciones para con el efecto de que nombre nuevos jueces que hayan de conocer en el presente caso. Los creyentes en el caso se vieron complacidos por la transparencia de los integrantes del tribunal que decidieron excusarse. Los tomamos como un gesto de transparencia, un gesto muy objetivo. El expediente será trasladado a la sala segunda para que sean ellos los encargados de designar nuevos jueces para conocer el caso. Sí se hizo énfasis en que como la fecha para el inicio del debate programada se encontraba para el día 1 de octubre, pues la sala tendrá que, a la brevedad posible, tendrá que designar a los jueces para que conozcan el presente caso. Los integrantes de Voces por Cristina acudieron a la audiencia vestida de negro, donde pidieron justicia. La decisión queda ahora en manos de la sala segunda de apelaciones para que designe otro tribunal o nombre jueces suplentes. Recordemos que el inicio del juicio estaba previsto para este 1 de octubre. Selva Lustriam, Azteca Noticias.